con hoy te parece justamente hablemos del del programa hoy porque pues parece ser que están amenazados según la información trabajan así si según la información que publican hoy a través de una columna en el periódico heraldo pues ahí revelan justamente que en el programa hoy le están amenazados conductores por la productora o sea la productora que es ahorita ya la hermana de magdano andrea rodríguez pues ha llegado a decirles miren si no dan rating se van a ir con sus chivas a la calle así de simple quien no de rating se va y lo aplicará parejo porque ahí está su sobrina trabajando sí y yo pienso que los focus group no de writing y anima y la productora va a decir te me vas obvio no obvio no porque además a ver aquí hemos hecho las encuestas y andy escalona siempre sale bien mal y súper mal pero números no no andy escalona no está apoyada realmente por el público al contrario tiene un estigma y una etiqueta entonces pues esta fue la amenaza según lo que revelan esta fue la amenaza ahora quiere decir que ya sacó las uñas porque llegó muy tranquila estaba pasando por una situación muy difícil llegó muy tranquila pero ya poco a poco de alguna manera también ellos va condicionando también ella misma está presionada a dar números no pues sí porque la primera en que no da rating es ella de ella de quién es la capitana del barco pues quién hace el contenido ella o sea tú no puedes culpar a los conductores porque creo yo que lo primero que funciona en un programa es el contenido es no la conducción o sea igual en las novelas no la historia tiene que ser muy buena si la historia es mala aunque tengas el mejor elenco no va a funcionar pero aunque no funcione la novela aunque los actores estén de flojera quién fue el responsable de contratarlos y en el productor quién es el que tiene la cabeza no la cabeza del equipo entonces aquí la cabeza es andrea si en dado caso a alguien se le tiene que pedir un resultado y todo es a la productora entonces ella les está exigiendo a lo mejor como medida desesperada a sus conductores no que de números pero pues usted le dé mejores contenidos claro exactamente un súper chat mabel garza cinco dolarotes mabel querida dice tarde pero sí pero pero siempre aquí con ustedes se les quiere bendición bendiciones alexito yo enganchada con la hija del embajador me encanta está buena porque yo visto que los ratings no están buenos pero pero a mabel le gusta le gusta no 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 tiene que ver con la calidad yo sé a mí me gusta una novela me vale el rating claro muchas gracias mabel qué bueno que te gustó sale el protagonista de dinero sucio y amor no pues sí que ya van a correr a chin chin dicen porque seguramente no la perra de hoy seguramente no da tanto rating no dice andrea dice reparador de deportillos dice andrea rodríguez es socia con la escalona en la producción no pues no la va a correr no y dicen aquí esa merly uribe tiene cara de que las dio también dicen acá andy escalona es un higadito dice adrisoto bueno a ver en el caso de merly uribe tú te acuerdas que ella misma ha presumido por años haber tenido una relación con con vicente fernández él estando casado y con con maradona no también estaba casado o sea a lo que voy es creo que todos podemos tener cola que nos pisen de algún otro tema entonces de alguna manera hay que cuidar no no escupir al cielo porque te puede caer es decir yo no entiendo cómo se siente con la autoridad moral de señalar a érica de señalar a edith de señalar a lourdes munguía si ella tiene un historial también no si pues el que esté libre además acuérdate las declaraciones de su hijo también referente a las relaciones sentimentales de la mamá el hijo dijo cosas muy fuertes también entonces yo pienso que para que escupir el para que escupir el cielo cargaron hace años fue épico también que si le pegó que si tiene VIH que si no sé qué que al final se confirmó que él no tiene VIH pero pero lo trataba horrible si lo trataba horrible o sea tener una relación espantosa los dos que no tiene que ser la relación